El agente del Ministerio Público en turno, adscrito a esta Fiscalía, tomó conocimiento una persona del sexo masculino sin vida. Esta persona respondía al nombre de Jesús Eduardo Sánchez Sánchez, de 23 años de edad, con domicilio en el municipio de Juanaldama, Zacatecas, presentando como causa de muerte herida por arma de fuego penetrante de cráneo. Los hechos ocurren el día de ayer, cuando fuera localizado ya sin vida a 600 metros de la cinta asfáltica de la carretera federal que conduce del municipio de Cuencamé, Durango, al municipio de Fresnillo, Zacatecas, justamente en el kilómetro 135, en los límites del estado vecino, luego al que acudieron las autoridades correspondientes a corroborar este suceso.